Tenemos al otro lado de Sky a la señora María Montero. Doña María, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Está disparando a Teoír con un trabuco contra Begoña Gómez o está afinando cada día más? Pues es una buena pregunta. Está afinando y además lo ha presentado, ¿no? Esa petición de investigación respecto a lo que sucede con esa adjudicación a Globalia, ¿no? Ese rescate. ¿Por qué? Pues porque el 26 de agosto tendrá que comparecer el CEO de Barrabés y la CEO de Guacalúa, una filial vinculada con Globalia. ¿Qué es lo que sucede? Que Acteoír está planteando si ha habido presuntas irregularidades en ese rescate a Europa Globalia. En concreto, en dos lotes. Lote 2 y lote 3, esta adjudicación que es lo que tiene que ver con la central de viajes concedidas a diferentes ministerios, siendo Reyes Maroto ministra de Turismo en ese momento, que actualmente, como sabemos, es la portavoz, ¿no? La líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bien, precisamente siendo Reyes Maroto, ¿no? La que controlaba turismo. En ese momento se produce este rescate en Europa. Y es más, ella estuvo presente en ese encuentro también entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez en ese evento de turismo mundial en San Petersburgo en el 2019. O sea, que también es un engranaje que ha localizado Acteoír y que también está apuntando a que se mire con lupa esos lotes concedidos a diversos ministerios para los viajes.